Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. A ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabundé. Hola, estimados amigos y hermanos. Es un privilegio darle la bienvenida a este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión me acompañan tres representantes de la Facultad de Teología, a quienes les voy a pedir que se presenten para que ustedes puedan conocerlos. Gracias. Mi nombre es Daniela Torres y yo vengo representando el Ministerio de Alma. Mi nombre es Asdrúbal Angulo, estudiante del cuarto año de Teología. Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Yael Casango y estoy estudiando el cuarto año en Teología. Muy bien, esta ha sido una lección muy interesante que hemos repasado durante esta semana. Y justamente vamos a ver los puntos importantes que esta lección tiene. Sin embargo, antes de esto vamos a orar para pedirle a Dios que nos acompañe en este repaso. Vamos a orar. Inclinamos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder llegar a otra semana, poder leer la lección y poder disfrutarla también. Te pido que puedas estar aquí con nosotros para que podamos discutir las cosas que son esenciales, importantes y cosas que tú nos has dicho y que tú nos has mandado para que podamos hacer y aprender. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante esta semana estudiamos el origen del diezmo, lo cual es muy importante porque hay personas que a veces tienen duda en cuanto a esto y a veces se les dificulta el diezmar. Pero, ¿cuál es el origen? Algunos dicen que fue dado para el pueblo judío y que como fue dado para el pueblo judío, bueno, pues no somos judíos porque tenemos que diezmar. ¿Cuál es el origen de acuerdo a lo que estudiamos durante esta semana? Quisieran ustedes ayudarme, Yael, Asdrúbal, Daniela. Sí, bueno, es interesante notar. Encontramos en la Biblia dos referencias al diezmo que son anteriores incluso a la existencia del pueblo judío. La primera de ellas la encontramos en el libro de Génesis capítulo 14, versículos 17 en adelante. Allí nosotros vemos que después de que Abraham libera a su sobrino Lot del cautiverio, se encuentra con un personaje muy particular de la Biblia llamado Melquisedec, a quien se identifica como sacerdote del Dios Altísimo. Y el texto nos dice que Abraham le da los diezmos de lo que tenía. Y es importante porque en ese momento no existía la nación judía como tal. Es más, a Abraham se le había hecho la promesa, pero no se había completado en ese momento. Él ni siquiera había tenido descendencia. Ok. ¿Tú qué piensas, Yael? Pastor, pues hablando un poco acerca de esto, nos damos cuenta de que esta era una práctica entonces que no era exclusivamente del pueblo judío. Cuando Dios se lo da allí en el Sinaí. Entonces, al ver esta historia de Abraham con Melquisedec, nos damos cuenta de que era una práctica común en aquel entonces. Entonces, no era algo que el pueblo no conociera. Era algo que ellos vivían. Si Abraham no lo hubiera conocido, no lo hubiera dado, ¿no? O sea, se lo podría haber repartido a las demás personas, ¿o no, Daniela? Claro, claro. Podría haberse lo quedado, podría haberlo repartido junto con los demás guerreros incluso, ¿no? Este, fue a pelear, fue a rescatar personas y pudo haber simplemente, pues, quedado con esto. O incluso haber dado una parte, pero no específicamente el 10%, porque si nos damos cuenta específicamente, él dice que da este 10% al sacerdote, ¿no? Sí, por eso es que tenemos que recordar que el 10% es la décima parte de lo que nosotros obtenemos de ganancias, ¿no? Para que podamos quizá tratar de entenderlo. Pero esto nos lleva a otra pregunta, en cierta manera. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es el propósito de dar el 10%? Ya mencioné un poquito, ya lo introdujeron ustedes hace un ratito, pero ¿cuál es el propósito del 10%? Creo que igual vale la pena mencionar, creo que está en conexión con esta pregunta. La segunda vez que encontramos una referencia al 10% antes del pueblo judío es cuando Jacob hace un pacto con Dios en Betel. Y eso nos da una idea interesante. El 10% en algún sentido tiene relación con el pacto. Más adelante, cuando el pueblo judío es establecido, cuando la nación de Israel se identifica como tal, encontramos en Levíticos que el 10% es utilizado exclusivamente para el sustento de los levitas, que formaban un ministerio especial del Señor. Es decir, en esa relación de pacto que ahora el pueblo había establecido con Dios, el 10% aún continuaba y ahora tenía un propósito específico, sostener el ministerio de los levitas. Entonces, de algún modo este texto nos enseña que el 10% es utilizado en el sostén de un ministerio que pertenece al Señor. Ok. ¿Hay diferencia por la primera parte que da los diezmos a Abraham, a Melquisede, quien es un sacerdote del Altísimo, con el diezmo que es dado a los levitas? ¿Hay alguna diferencia, Azdrúbal? ¿Es alguna diferencia o es igual? Es igual prácticamente porque se refiere al 10% de los que ellos tenían, sus ganancias. Entonces, vemos que Dios utiliza este conocimiento que ellos ya tenían, pero ahora lo aplica hacia el sostén de los levitas. Ok. Antes se le dio a un sacerdote y los levitas, en cierta manera, recibían el diezmo, que eran los que se encargaban del asunto del santuario, de ver todo lo del santuario. Y entonces, ellos a su vez daban el diezmo de los diezmos para poder sostener a los sacerdotes. O sea, así que de sacerdote, de sacerdote. Parece que es lo mismo, ¿no, Daniela? Sí. Creo que también, perdón que le interrumpa, pastor. Creo que también es importante ver que no simplemente para los pastores es importante. No estamos dando un diezmo porque queremos que personas sigan comiendo, ¿no? O sea, que los pastores siguen teniendo un sostén, sino también es una prueba de fe para nosotros. Es esa gratitud que tenemos a Dios, ¿no? Es ese cumplir con un pacto que Dios nos estableció desde hace mucho tiempo. Entonces, no simplemente es el acto de dar para que ellos tengan, sino el dar para dar, para dar para Dios. Sí. Ahora, recordemos algo que es bien importante de esto que hemos dicho. En el caso de los levitas que recibían el diezmo y que después lo repartían a los sacerdotes, todo lo hacían con un propósito de que el servicio en el santuario fuera tan extraordinario que la gente conociera del evangelio. Y hoy los pastores hacen algo semejante. ¿O qué piensan ustedes? Sí, de hecho, es interesante notar la práctica del diezmo en la nación de Israel varió en cuanto a manifestaciones, pero se mantuvo en cuanto a esencia. Cuando fue el periodo de la monarquía, el pueblo daba un diezmo casi que como impuesto y era justamente para sostener el reinado. Después, cuando la monarquía fracasa, el pueblo sigue dando algo que se llamaba segundo diezmo y que continuó hasta el final de la existencia del templo. Una vez que el templo fue destruido, se dejó de dar ese segundo diezmo. Pero nosotros encontramos en los escritos de Pablo referencias a que la práctica continuaba. Y en estos momentos, ahora se continuó con un propósito específico. El mismo apóstol Pablo menciona que aquellos que trabajan del evangelio deben vivir del evangelio. Y eso ya nos abre el panorama. El diezmo es utilizado para completar la misión de Dios. En el Antiguo Testamento, a través del ministerio de los levitas, el santuario y todo lo que se realizaba allí. Y para el Nuevo Testamento encontramos ahora un ministerio diferente. Ya no que se realice en el santuario, sino que se realiza en las iglesias, pero que igual sigue siendo sustentado por este compromiso. Muy bien, algo que quieran ustedes agregar a Rubal, Daniela. Yo creo que es importante, pastor, recordar que Cristo dejó una misión, ¿verdad? Predicar el evangelio. Y en base a eso, también dejó los medios para impulsar esa misión. Por lo tanto, vemos Dios en su sabiduría. Nos da todo lo necesario para poder seguir adelante en esa misión también. Ok. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa, para poder escuchar al primero de nuestros expertos de esta hora, que nos pueda hablar un poquito acerca de este asunto. ¿Qué podemos aprender de este versículo acerca de a dónde debería nuestro diezmo, de acuerdo a Malaquías 3.10? Nuestros diezmos y el compromiso que el Señor espera de sus hijos tienen que fluir para el adelanto de su obra. El alfolí, pues es la iglesia donde se reciben y luego pasan a la oficina de la asociación donde se hace una distribución, de tal manera que estos recursos puedan apoyar, puedan solventar las necesidades, tanto locales, pero también del campo mundial. Malaquías es muy claro en esto del diezmo, de puntualizar nuestra fidelidad, nuestra devoción, porque también eso es un acto de adoración a Dios. Cuando venimos a la iglesia, traemos nuestra Biblia, traemos nuestro inario, traemos nuestra lección, traemos nuestros materiales, pero también traemos los recursos que el Señor pide de sus hijos. Y Él dice, trae todos los diezmos y depositarlos en el alfolí de la iglesia. Hoy vamos a continuar con nuestro repaso de la lección. Hay una pregunta que me gustaría hacerles porque son estudiantes y a veces se la hacen ustedes, se la hacen los hermanos de la iglesia. ¿Se necesita fe para dar el diezmo de acuerdo al repaso de la lección de esta semana? ¿O simplemente lo damos y lo damos? ¿O se necesita fe para esto? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Yo creo que sin lugar a duda necesitamos fe, ¿no? Creo que no hay manera de poder estar dando semanalmente o cada vez que nos llega un poquito de dinero, eso 10%. Porque pues incrementa la cantidad y a veces nos duele o a veces no sabemos y a veces sí vale la pena y es que a veces veo que no realmente o que no sé, hay veces que sentimos que pues nos hace bien el dinero, ¿no? Que necesitamos, no sé, pagar la matrícula o comer o alguna cosa. Y definitivamente, sin lugar a dudas, yo creo que sin fe no hay diezmo. Así de simple. Hay un pasaje en la Biblia que nos ayuda a entender esta pregunta y que me gustaría que ustedes en sus hogares también pudieran leerlo. Segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos dice Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esta es una invitación que rompe el paradigma, porque muchos de nosotros devolvemos tan sistemáticamente que nos olvidamos de hacerlo con alegría. Se convierte en una carga, porque hay momentos en los que tenemos necesidades económicas como estudiantes, lo hemos experimentado. Hay momentos donde recibimos y lo que recibimos parece que solamente alcanza a la comida del día y tenemos que pensar en dar una parte, devolver el diezmo y comienza el dilema. Y puede que la mayoría de nosotros decida devolverlo, pero no lo hacemos siempre con alegría. Por eso se necesita fe. Fe para recordar que Dios es el dueño de todo. Fe para recordar que además Dios es quien nos sustenta. Fe para recordar que aunque parece que los recursos que nos quedan ahora son pocos, son suficientes, porque Dios es quien nos bendice. Pastor, fíjese, eso me hace recordar una experiencia que yo tuve recientemente. Ahora en vacaciones pusimos un negocio con unos primos y al ver las ganancias decíamos, oye, es dinero, es bastante dinero. Y uno dice, y el diezmo pues es bastante también. Y eso requirió fe para poder devolverlo y poder desprenderse de una parte que uno dice, pues es lo que yo he trabajado, es lo que yo he ganado. Entonces, sí se requiere fe en las promesas, pero también las que Dios nos hace. Sí, es que a veces cuando es poco, como que no se siente, ¿no? Pero que cuando es mucho, o sea, muchos quizás de los que nos están viendo en esta hora, a veces reciben una buena cantidad de recursos que Dios les da, y me parece que es ahí donde requieres la confianza, decir, Señor, esto es tuyo y esto es tuyo, ¿no? Así que me parece que la fe es necesaria y es importante, de acuerdo a lo que ustedes han mencionado. Y junto con esto es, entonces, cuando devolvemos este diezmo así, has mencionado ya latinadamente que debe ser con alegría, ¿somos honestos y fieles? Deberíamos serlo. Honestos en el sentido de estar alegres con lo que hacemos. O sea, no fingir, sino hacerlo con sinceridad de corazón, sabiendo que es el compromiso que yo tengo con Dios. Y fieles en el sentido de que aún cuando pueda yo necesitar de eso, lo devuelva, porque es lo que a Dios le corresponde, es lo que le pertenece. Muy bien, junto con esto, me parece que vale la pena hablar, entonces, si necesito fe para poder devolver el diezmo, ¿qué bendiciones podemos recibir de la devolución del diezmo? Porque esta me parece que va una con la otra. O sea, la primera sin la segunda, me parece que no sería tan adecuado tratarlas. ¿Qué bendiciones han podido ustedes percibir en la devolución del diezmo? ¿O qué podemos percibir de acuerdo a lo que dice la escritura también? Sí, bueno, yo tengo una experiencia también. Yo soy hija de pastor, entonces, en el primer distrito en el que mi papá le tocó estar de pastor, yo tenía alrededor de siete, ocho años, era un distrito muy chiquito, es un ejido. Entonces, las iglesias, eran seis iglesias, estaban muy alejadas una de la otra. Y, pues, se nos hizo fácil quizá empezar a tomar del diezmo para la gasolina, porque, pues, es obra de Dios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues, no pasa nada, es igual para la iglesia y llega donde mismo, ¿no? Entonces, lo empezamos a hacer y al hacerlo nos dimos cuenta de que nos empezaba a faltar y cada quincena nos faltaba y nos faltaba o llegábamos a penitas o no servía. Entonces, pensó papá y pensamos entre la familia que estábamos haciendo algo incorrecto, estábamos tomando de Dios algo que era de Dios. Y, no miento, el momento en el que empezamos a dar el diezmo completo, sin empezar a pensar si nos va a llegar para la próxima quincena, llegábamos. No sé cómo, pero llegábamos. Quizá con 20 pesos, quizá con 15 pesos, pero llegábamos y, a pesar de que quizás no era con dinero, los hermanos nos daban, pues, era un ejido. Entonces, los hermanos nos daban, Pastor, trajimos tomate, conseguimos tomate y aquí le traemos. Y nos sobraba y no sabíamos qué hacer con tanto. Entonces, creo que las bendiciones sobreabundan una vez que nos damos cuenta de que el diezmo es para Dios y es de Dios. Claro, y retomando un poquito, recordemos que aquí en México a los pastores, a todos nos quitan en la oficina el diezmo y entonces damos un diezmo, que es un segundo diezmo porque es la ofrenda que damos. Pero también tenemos que dar eso completo. Pero entonces uno ve las bendiciones y esas bendiciones son extraordinarias que creo que todos hemos experimentado. Me parece que muchos de los que nos están viendo en este repaso han experimentado esas bendiciones que justamente el libro de Malaquías en el capítulo 3, que es muy conocido, el versículo 8 en adelante. Bueno, hay que traer los diezmos porque cuando lo haces, las bendiciones del cielo se derraman en abundancia. Entonces, ¿de qué otra manera podemos ver esas bendiciones nosotros? Yo creo que la devolución de los diezmos es también un antídoto contra el egoísmo. Muy bien. Y el egoísmo es uno de los problemas que imperan todos los seres humanos. O sea, qué difícil es desprendernos de esa parte. Así que creo que el diezmo es un antídoto contra el egoísmo. ¿Qué piensas, Aldrobal? Sí, pastor, mire, y hablando un poco también en ese aspecto, el diezmo también nos ayuda a nosotros como una bendición el desarrollar esa confianza en Dios, que es lo que veíamos hace unos momentos, la cuestión de la fe también. Entonces, cuando uno diezma por alegría, por voluntad propia, está también desarrollando esa confianza en Dios. Y yo creo que es una bendición para todos nosotros, porque no simplemente nos ayuda a seguir confiando en cuestión de diezmo, sino en cualquier otro ámbito de la vida. Claro. Vamos a hacer otro espacio para que venga otro de nuestros expertos y nos ayude a clarificar un poco la lección que estamos estudiando en esta hora. De acuerdo a 1 Corintios 4, 1 y 2, Aquí el texto no simplemente dice administradores, usa tres títulos para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Primero, servidores de Cristo. Notes el segundo, administradores de los misterios de Dios. Y finalmente, usa la palabra administradores. Y lo que se pide aquí, de cada uno de nosotros, es, se resume en una palabra, fidelidad. Que sea hallado fiel. Es decir, que en todo lo que haga, en este caso, como mayordomo, como administrador, lo haga todo perfectamente. No falle en ningún detalle. Porque eso encierra la palabra fidelidad. Ser leal, cumplir en cada detalle, hacerlo con gozo, con alegría. No simplemente estar allí cumpliendo un requisito, sino que se hace de la mejor manera. Dios permita que seamos fieles administradores, como dice el apóstol Pablo aquí en Corintios. Muy bien, retomemos el repaso de la lección de Escuela Sabática. La lección de Escuela Sabática trae un asunto que es muy importante, porque últimamente algunas personas tratan de hacer con el diezmo lo que quieren, destinarlo a algunos proyectos personales, decir, bueno, yo lo mando para aquí, lo mando para allá. Pero la lección nos hace una pregunta muy interesante y que me parece que es de trascendencia. ¿Dónde está el alfolí? Porque Malaquías dice traer todos los diezmos al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? Ok, no sé si ustedes me quieren ayudar rápidamente con esto, porque esa pregunta es muy trascendente. Debemos entenderlo en el sentido de el alfolí es el lugar donde se reúne justamente ese tesoro de Dios, por llamarlo de alguna forma. En nuestros tiempos, ese lugar es la iglesia. Ahí es donde nosotros vamos a colocar, a devolver lo que justamente le pertenece al Señor. La iglesia tiene todo un sistema bien elaborado y preparado para la administración de estos recursos, pero nosotros como miembros, la forma directa en que nos relacionamos con el sistema es con el alfolí, que es justamente las iglesias, a donde nosotros devolvemos los diezmos. Sí, recordemos que el mismo pasaje que he mencionado, si uno lo lee con cuidado, porque a veces lo leemos de manera descuida y tengo que aceptarlo. Capítulo 3, versículo 8, hace primero la pregunta, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis en qué te hemos robado. En vuestros diezmos y ofrendas, maldito soy el con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y en el 10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y después agrega, y ya hay alimento en mi casa. Así que el alfolí en estos días, ¿dónde sería? Porque es en la iglesia, lo llevamos a la iglesia y después, ¿qué hace la iglesia con el diezmo? Se queda ahí el diezmo para proyectos. ¿Qué hace la iglesia con ese diezmo? Bueno, pastor, entendiendo que el alfolí se encuentra en la iglesia, en la tesorería de la iglesia, la iglesia tiene un sistema bien determinado destinado a los diezmos y las ofrendas. Y es importante para nosotros también en algún momento dedicar tiempo para conocerlo. Entonces nos damos cuenta de que, como ya vimos, esos diezmos están destinados para el sostén del ministerio y también para la proclamación del mensaje. Por lo tanto, entendiendo eso, nos damos cuenta de que a nosotros dar los diezmos y las ofrendas, esos diezmos se van directamente a la tesorería de la iglesia. Ok, lo que sería la tesorería de la iglesia local y la tesorería de la iglesia local después lo envía a la tesorería de la asociación y la tesorería de la asociación a la unión y a la conferencia general. Así más o menos sería para que se sostenga el ministerio mundial. Porque recordemos, todos los que estamos aquí, quienes hoy nos están viendo, tenemos una iglesia mundial y el sostenimiento de esta iglesia debe ser mundial también. Sí, creo que algo bonito de la iglesia es que no se queda con eso, sino que así como llega hasta la conferencia general, se regresa. Y todo va a diferentes cosas que no lo pusimos o no se puso por los dirigentes o no se puso por personas, sino que fue un sistema que Dios nos indicó y se destina a ciertos ministerios o maneras de proclamar el evangelio que Dios destina específicamente. Entonces, no es que como iglesia querramos tener más dinero o cualquier cosa así, sino que simplemente se delega desde la conferencia general hacia los diferentes medios que la iglesia puede usar para esparcir el evangelio. Claro, pastores, misioneros que van a algunos otros lugares y todas las personas que estamos involucradas en la predicación del evangelio. En ocasiones, la conferencia general hace algún plan para beneficiar alguna división de manera específica con la predicación del evangelio, envía recursos, envía ayudas y todo eso llega. Y esto justamente nos lleva a la otra pregunta. Entonces, ¿quiere decir que no puedo destinar mi diezmo a algún otro proyecto aun cuando sea de ayuda para las personas? Esa es una pregunta que a veces como que genera dudas en nosotros. ¿Por qué uno puede razonar y negociar incluso y decir, bueno, si el diezmo se usa para la proclamación del evangelio, ¿por qué no lo uso yo para eso? Pero nos olvidamos de un aspecto muy importante y es que en Levíticos 27 Dios dice que el diezmo le pertenece, no es nuestro. Lo que a nosotros se nos indica es devolverlo. Lo que Dios hace con el diezmo, por así decirlo, es asunto de Dios. Pero a nosotros solo nos toca devolverlo. Eso es lo que nos compete. Ok, me parece que es correcto. Pastor, fíjese, quisiera que regresáramos un poco a Malaquías 3.10 porque la primera frase simplemente nos dice trae todos los diezmos a la alfolía. Y ya nos dimos cuenta de que la alfolía actualmente se encuentra pues en la tesorería de la iglesia local. Por lo tanto, es una orden de Dios que ese diezmo que nosotros damos sea para la iglesia. Entonces, no podemos destinar a nosotros mismos a darlo a algún otro lugar. Sí, y decíamos de la tesorería de la iglesia, va la alfolía que es la asociación y dice después y hay alimento en mi casa. Es decir, cuando damos el diezmo hay suficiente para que se puedan realizar diversos proyectos. Y entonces, esto nos llevaría a una preguntita final que me parece que es importante y que la lección la trata. El diezmo lo damos de... ¿De qué lo damos? De las ganancias. La lección dice de las ganancias brutas, de las ganancias una vez que quitamos todo. ¿De qué damos el diezmo? Chicos, yo escuché que tenías un negocio y por eso te... Sí, pastor. Fíjese que al momento en el cual nosotros nos dimos a la tele de dar el diezmo, surgió esa pregunta. O sea, lo damos de todas las ganancias que nos llegan, o sea, de todo el ingreso o lo damos de las ganancias descontando pues inversiones y todo el resto. Entonces, al final nos dimos cuenta de que nosotros los damos de acuerdo a las ganancias que, o sea, son prácticamente ganancias quitando fuera todo el... Todos los gastos. Todos los gastos, toda la inversión. Entonces, de ahí nosotros dimos el diezmo y pudimos ver las bendiciones de Dios de muchas formas. Ok, así que para nuestros amigos que nos escuchan, bueno, el que sean ganancias netas, vamos a decir, no ganancias brutas, sino ganancias netas, es de lo que nosotros damos el diezmo de tal manera que ahora podamos decir, estamos siendo honestos con Dios, ¿es así la cosa? ¿Chicos? Sí, yo creo que es correcto porque es justamente allí donde vemos cómo Dios nos está bendiciendo y es en ese momento en el que nosotros debemos devolver con fidelidad. Sí, y para esto se necesita la confianza que hemos hablado. La lección trae un ejemplo de fidelidad que es la de la viuda de Zarepta, ¿no? Que pues a la viuda llega Elías y le dice, oye, pues a mí dame primero. No sé si ustedes cómo vieron esto en los pocos segundos que nos restan. Tenemos unos segunditos para cada quien. Daniela. Creo que es lo mismo, es ese acto de fe que tenemos que dar a Dios, es ese confío en que tú sabes por qué me lo pides. Adrubal. Creo que es confianza plenamente en Cristo y en sus bendiciones. Desapego. Desapego. Muy bien, cuando todo esto se cumple, me parece que nosotros justamente estamos siendo fieles en devolver a Dios lo que ya han mencionado, atinadamente es de Dios. Y si es de Dios, Señor, ahí está lo que es tuyo y que esto pueda cumplir también el propósito para el cual lo dejaste, de tal manera que nosotros podamos presentarnos como personas fieles. Agradecemos mucho, estimados amigos y hermanos que nos hayan sintonizado. Gracias por haber participado en la Escuela Sabática Universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!